¡Ahí está el casino! ¡Perfecto! ¡Ahí deben estar los pingüinos! ¡Oh! ¡Pelean como un montón de pingüinitas! ¡Santo Carzumen! ¡Estas almohadas están llenas de pájaros, bebé! Yo bajaré. Tomaré a los pingüinos y nos iremos de aquí. ¡Déjame bajar! ¡Yo tomaré a los pingüinos! ¡Basta! ¡Yo voy! ¡Cierren todas las salidas y llama a control de animales! ¡Es la ley! ¡Capitán Dubois! ¡Cuánto me alegra verla! ¡Tonto! ¿Cómo los dejaste escapar? ¡Ay, mi rostro! ¡Písenle, muchachos! ¡Vámonos de aquí! Voila. Girafa a las doce. ¡Chicos, nos pisa la cola! ¡Paparazzi! ¡Hola! ¡No tomen! ¿Cómo nos movemos por Europa sin llamar la atención? ¡Esperen! ¡El circo! ¡Este tren es solo para animales del circo! No confío en el león. Milena demasiado sedosa y esponjada. No es un león, es una leona. Esto es incómodo. Recuerden no llamar la atención. Solo hasta que se calmen las cosas seremos invisibles. Mar... ¿Martín? ¿En serio? ¡Muéve! Quiero poner el monte. Quiero poner el monte. Quiero poner el monte. ¿Le gusta? ¡Muéve! Quiero poner el monte. Quiero poner el monte. ¡Oh, oh, oh! ¡Muéve! ¡Muéve!